Son muchos los frentes que tiene abiertos el ministro de Educación, Cultura y Deporte y de todos ellos vamos a hablar esta noche con José Ignacio Bert, al que agradezco que nos haya hecho un hueco en un día tan ajetrodado entre el patronato del Museo del Prado, la entrega de reconocimientos de los centros de enseñanza. Ministro, buenas noches y gracias por estar aquí. Encantado. Sabéis, como siempre en este programa, agasajamos a nuestro invitado con un vídeo para situarles a ustedes y a él sobre lo que vamos a hablar. Pocos ministros en la historia de España pueden presumir del currículum de José Ignacio Bert. Por mi parte, la palabra clave va a ser también el diálogo. Aunque ni sus mejores intenciones en su toma de posesión, ni los mejores deseos de la oposición, le deseamos muchísima mierda. Han servido para ahorrarle ni una sola polémica, ni tampoco el aluvión de insultos y descalificaciones de la oposición. Bert, el segregador. Ministro tertuliano. Es una auténtica desgracia. El más sectario. De otros gobernantes. Se ha generado ignorancia. Y de asociaciones y sindicatos. Un mano tijeras. Quiere convertir la jaula en lata de sardina. Sardina Bert. Discutidor incansable, valiente pisador de charcos, estamos ante una especie novedosa en el Parlamento, donde otros pondrían un estratégico silencio o el filtro de lo políticamente correcto. Él no rehuye el cuerpo a cuerpo. Yo no tengo una opinión tan radical, tan monolítica. Su obra política, por el momento, cuenta con dos grandes reformas, un ajuste de 3.000 millones de euros en el sistema educativo y la ley orgánica de mejora de la calidad educativa, a ver si a la séptima ley va la vencida. Una reforma que sirva como referencia para muchos años. Este curso político Bert ha protagonizado las más encendidas polémicas al cuestionar el ideario identitario de la escuela catalana en pleno destape de Artur Mas. Españolizar a los alumnos catalanes. Lo que decían los franquistas. Que me dono la posibilidad de hacer un petit aclarimiento. Y no la de la una, grande y libre. Y al enfrentarse al respaldo de la Asociación de Padres CEAPA a la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes. Es una huelga de un contenido político extremista. Son las críticas de malos gobernantes. Bert, no vale ni la pena hablar de él. Está muerto. Volveremos a tomar las calles con acciones todavía más contundentes que esta. Tras los árboles de las polémicas y las palabras, el bosque de unas reformas que deben poner fin a los bandazos y a los malos datos de un sistema educativo que está muy lejos de ofrecer los resultados aceptables de un país desarrollado. Son muchas las cuestiones que queremos hablar con usted esta noche. Menos mal que era un agasajo el vídeo. Bueno, por eso, por eso... Si llega a ser un castigo... Bueno, esto era la primera pregunta, ministro. Bueno, yo no... Gracias.